Por amor, te lloré como un chiquillo para pedirle perdón Corazón, lastimado y ofendido, me negaba tu cariño Ay Dios mío, qué dolor, se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro amante Dios, mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y ahora sola por favor El amor nos vuelve menso